Voy a verte Con otro amor así Sonriendo tanto Yo me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos Unió para siempre Tuve que sufrir Para olvidar Todos esos falsos juramentos Hipocresía Morir de sed Teniendo tanta agua Morir de amor Fingiendo el sal al negre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa Es mi sonrisa Hoy al verte Comprendí que solo a ti Te quiero tanto Y me quedé indiferente Si al lado de él ya vives Tan contenta No hago falta más Luchar para que Te amo más que a mi vida Hipocresía Hipocresía Morir de sed Teniendo el sal al negre Teniendo tanta agua Morir de amor Donde escondo Donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene Aquel perfume tuyo Que me recuerda Como estoy sufriendo Y que de celos Y que de celos Yo me estoy muriendo